Triglicéridos Triglicéridos Vitales para la digestión de las grasas, también a partir de él se forman ciertas hormonas, como las sexuales y las tiroideas y puede clasificarse en colesterol malo y bueno. El malo es el que conduce a alteraciones y problemas de salud del colesterol, ya que al unirse a la partícula LDL se deposita en la pared de las arterias pudiendo ocasionar problemas de salud e incluso la muerte. Por su parte los triglicéridos son un tipo grasa que circula por el torrente sanguíneo y se encuentra presente en el tejido adiposo. Este puede ser producido por el organismo o ingeridos por los alimentos que comemos y nuestro organismo lo utiliza para almacenar energía. Cuando los niveles de ellos son altos quiere decir que hay una cantidad excesiva de grasa en el torrente sanguíneo lo cual puede generar pésimas consecuencias de salud como la alteración del funcionamiento de la insulina pudiendo ocasionar diabetes. ¿Cómo regular los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa? Cuando una persona tiene los niveles de colesterol y triglicéridos altos existe una gran posibilidad de sufrir de diabetes, ya que al tener altos niveles de grasa, estos bloquean el receptor de la insulina, impidiendo que ésta ejerza su acción, la cual es nivelar el azúcar en la sangre. Lo primero que debes tener en cuenta si deseas disminuir tus niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, es tener una dieta balanceada libre de alimentos altos en grasas y azúcares refinados. En segundo lugar puedes aplicar el tratamiento que te presentamos a continuación. Compra una calabaza y pícala en varios pedazos, luego debes procesarla en la licuadora con un poco de agua, al obtener un jugo debes tomarlo entre 15 y 20 minutos antes de desayunar, es decir en ayunas. Proceso que debes repetir todos los días por al menos un mes lo que hará que tus niveles bajen y tu organismo sea mucho más saludable. Esto ha sido todo, muchas por escucharme, suscríbete.